Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, ilustres señores y señores diputados. Los presupuestos que les presento esta tarde forman parte del proyecto aprobado el pasado martes 31 de octubre por el Consejo, presentado a este escorts el mismo día. Como saben, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural tiene encomendada la función de dirigir y ejecutar la política del Consejo en materia de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medioambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios. El presupuesto para 2018 de la Consejería asciende a 352.311.690 euros, lo que significa un incremento del 11% respecto al anterior ejercicio y refleja el reconocimiento del Consejo al sector agrario y a las políticas ambientales. Quisiera destacar, en primer lugar, el esfuerzo que hemos realizado mejorando la gestión y la asignación de los recursos para continuar en la senda de la recuperación de importantes líneas de trabajo tras los recortes sufridos en los últimos años del Gobierno anterior. Una senda que comenzamos con los primeros presupuestos que presentamos para el ejercicio 2016. Hemos avanzado en estos años, pero somos exigentes porque sabemos que aún no pueden llegar a todo. Estos presupuestos para 2018 siguen siendo insuficientes porque están condicionados por las limitaciones de financiación que establece el Gobierno de España para la Comunidad Valenciana y por las servidumbres de la deuda y los compromisos de pago multianuales que habíamos heredado. Reivindicamos también que el Ministerio de Hacienda levante las restricciones de personal en cuanto al capítulo 1 y la tasa de reposición, lo cual limita enormemente la recuperación de la estructura de personal de la Consellería. Reclamamos que se reconozca que esta Consellería es proveedora de servicios públicos esenciales, porque nuestro ámbito de trabajo, la agricultura, la alimentación, la calidad ambiental y el cuidado de nuestro entorno influye directamente en las personas, en la calidad de vida y en la salud ambiental, que es parte de nuestra salud. Lo que demandamos son los medios que por derecho nos corresponden para ejercer plenamente nuestras competencias constitucionales en el desarrollo y aplicación de las políticas autonómicas en materia de agricultura, desarrollo rural y medioambiente. Son necesarios mayores importes y medios para todas nuestras líneas de trabajo. Por eso continuaremos reivindicándolo en cada ocasión y trabajando como en los últimos dos presupuestos para hacer posible las políticas de un Consejo que tiene como prioridad a las personas y que asume el compromiso y la voluntad firme de aumentar el gasto social. Pero estas restricciones no nos detienen. Hemos elaborado un proyecto de presupuestos operativo que garantiza y consolida las líneas fundamentales de gestión de la Consellería y que responde a los objetivos que planteamos al inicio de la legislatura, así como a los acuerdos ampliados del Pacte del Botanic el pasado mes de enero. La política agraria, pesquera, desarrollo rural y la política ambiental son necesarias para avanzar y fortalecer nuestro sector agroindustrial que contribuye de manera decisiva al empleo, la economía y a la balanza comercial. Necesarias asimismo para recuperar nuestro patrimonio natural y preparar nuestro territorio ante desafíos climáticos presentes y futuros. También para lograr un mejor cumplimiento de la normativa ambiental europea que redunde en una mejora de la calidad ambiental y de nuestra propia calidad de vida. Las materias ámbito de esta Consellería, de manera conjunta, aportan positivamente a la recuperación económica, contribuyen al cambio de modelo productivo que nos marcamos como objetivo del Acuerdo del Botanic, reforzando la diversidad, sostenibilidad y capacidad productiva de nuestro sector agroalimentario y pesquero, integrando la dimensión ambiental en las actividades económicas como fuente de oportunidades y de creación de empleo y potenciando la convivencia y el respeto hacia nuestros valores naturales y territoriales, nuestros montes, humedales, mar y riqueza en biodiversidad, como factores de equilibrio territorial y de resiliencia ante el cambio climático. Estamos convencidas, además, de que el cambio de modelo productivo y la transición a una economía verde debe asentarse sobre el conocimiento y la transferencia de ese conocimiento a los sectores productivos y a la sociedad. Por eso, desde 2016 hemos aumentado progresivamente el esfuerzo presupuestario en materia de investigación, desarrollo e innovación al que añadimos la transferencia de tecnología, un aspecto que apenas se había recibido atención por los gobiernos anteriores y que conecta directamente con las necesidades de la sociedad. Conjuntamente, como suma de diversos capítulos y centros propios y adscritos de la Consellería, hemos aumentado la dotación en 2018 para I más D más I más T hasta más de 19,9 millones de euros, lo que equivale a un 5,6% del presupuesto de la Consellería. Esto se destina a reforzar las cualidades de nuestro sector agroalimentario, su competitividad y calidad, para sustentar la capacidad exportadora del sector. También a impulsar formas de producción sostenibles y ecológicas, en particular en la lucha contra plagas. Dar un apoyo adicional a la investigación en el sector pesquero y acuícola sobre especies comerciales y conservación del medio marino y su biodiversidad. Y aumentar el conocimiento en ecosistemas y biodiversidad, prevención de la contaminación, mitigación y adaptación al cambio climático desde la perspectiva mediterránea. El fomento a una economía basada en el conocimiento respalda también nuestra convicción de incrementar la colaboración con las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Nuestro propósito en estos presupuestos se enfoca, por un lado, hacia la consolidación de las líneas de trabajo marcadas en 2016, una vez que logramos frenar los recortes de la legislatura anterior, y, por otro lado, a impulsar algunas actuaciones que responden a nuevas necesidades. Y todo ello lo planteamos potenciando el efecto multiplicador de las ayudas e inversiones cofinanciadas por fondos europeos, tanto del FEADER y del FEM como del FEDER, para aprovechar al máximo las oportunidades de apoyo que ofrecen al sector agrario y pesquero, al desarrollo rural, al medio natural y en las áreas más innovadoras de la economía circular. Por ello, han aumentado sustancialmente todas aquellas partidas que aportan fondos para el cumplimiento de la senda financiera aprobada en el Programa de Desarrollo Rural, el Programa Operativo de Pesca y Acuicultura y el Programa Operativo Regional. Y también estamos reforzando paulatinamente los equipos y los medios para asegurar una gestión responsable, eficaz y eficiente de los fondos europeos. A continuación, describiré en grandes líneas las principales actuaciones del presupuesto y en la segunda parte explicaré con más detalle por programa y dirección general. Continuamos construyendo una política agraria propia, valenciana, basada en líneas prioritarias que tienen reflejo en estos presupuestos, de manera que, en conjunto, las medidas para agricultura y desarrollo rural suman 185 millones de euros, un aumento del 12% respecto a 2016. Hemos reforzado la implantación de las medidas del primer pilar de la PAC para fortalecer las rentas agrarias, la organización a través de organizaciones de productores de frutas y hortalizas y la competitividad de las industrias agroalimentarias, al tiempo que hemos iniciado un proceso de reflexión participado y abierto sobre la PAC del futuro que va a empezar a negociarse el año que viene. Hemos puesto a pleno funcionamiento el PDR 2014-2020, una herramienta clave para la mejora del medio rural, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, el rejuvenecimiento del sector y la creación de empleo. Estos presupuestos incluyen también acciones que emanan de la Ley de Estructuras Agrarias, en anteproyecto ahora mismo y próxima a entrar a esta SCORTS, acciones que se suman al mantenimiento de las inversiones en explotaciones agrarias, con más apoyo a las ganaderas y la modernización de regadío, revitalizando la convocatoria de ayudas a entidades de riego. También porque la sequía que estamos sufriendo supone una gran preocupación para el campo valenciano y para toda la sociedad. Por ello, la Consellería está poniendo en marcha las inversiones necesarias dentro de un presupuesto limitado como este y con muchos compromisos plurianimales que atender e insistimos en todas las medidas técnicas de ahorro, eficiencia y sostenibilidad del regadío. No podemos olvidar tampoco el efecto de los temporales del pasado otoño-invierno sobre las estructuras agrarias, a lo que hemos tenido que atender haciendo un esfuerzo extraordinario de gestión y de inversión para atender situaciones de emergencia a costa de los fondos propios. Ante esta variabilidad climática, la línea de seguros agrarios y el apoyo a rentas por daños no asegurables es vital. Por ello, se mantiene compensando la reducción de la parte estatal que ha aplicado el Ministerio. Mantenemos también el impulso al cooperativismo agrario valenciano en aplicación del nuevo Plan Director de Cooperativismo y añadimos una línea de formación específica. La sanidad de la producción agraria, vegetal y animal son prioridades que hemos reforzado de nuevo. Se trata de políticas de base que no pueden recortarse dada su trascendencia económica y ambiental y por la necesidad de ayudar al sector a competir en igualdad de condiciones en un mercado global. Además, este año nos enfrentamos a la emergencia del control y erradicación de la sileia fastidiosa y la dotación necesaria para indemnizaciones a los afectados, sin olvidar las amenazas de otras plagas muy preocupantes para el campo valenciano. También vamos a seguir poniendo énfasis en la promoción de la calidad agroalimentaria, la asistencia a ferias nacionales e internacionales y el apoyo a las denominaciones de origen y marchamos de calidad. El primer plan valenciano de producción ecológica es una realidad en marcha desde 2016. Se van viendo resultados positivos y se va asentando como producción alternativa, respetuosa con el medioambiente y con la calidad de los alimentos que consumimos, por lo que continúa el apoyo dentro de estos presupuestos. El sector de la pesca y la acuicultura recibe de nuevo un notable impulso en estos presupuestos, con 22,5 millones de euros aumentando un 9%. El programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ya está plenamente en marcha y sus líneas de ayuda están llegando al sector de la pesca y la acuicultura. Son ayudas destinadas a modernizar, vertebrar y revitalizar un sector que es pequeño cuantitativamente, pero que aporta un alto valor añadido social, económico y, si se sabe aprovechar, también ambiental, en la medida en que la conservación del Mediterráneo es la mejor garantía para la supervivencia del sector pesquero. Por su parte, las políticas ambientales reciben en estos presupuestos más de 101 millones de euros, un aumento del 15% respecto al año pasado. El mayor crecimiento presupuestario se refleja en la política de prevención de incendios forestales, que aumenta un 30,6%, superando los 25,5 millones de euros. Este incremento demuestra el compromiso de la Consellería con la prevención de los incendios forestales y la necesidad de impulsarla por sí misma. Se refuerzan tanto la vigilancia como la inversión en infraestructuras de prevención y las políticas activas de concienciación y prevención, tales como los trabajos en interfaz urbano-forestal y las áreas de discontinuidad, que reciben un notable impulso en este ejercicio con el apoyo de los fondos europeos. La mejora del medio natural y la gestión forestal sostenible se convierte en otra de las líneas prioritarias del presupuesto, la mayor dotación en el ámbito de medioambiente, alcanzando 37 millones de euros, un 16,8% más que en 2017, año en el que ya había aumentado otro 16,6%. El crecimiento acumulado que vamos logrando en este ámbito responde a la necesidad de recuperar la capacidad de gestión en medio natural, teniendo en cuenta los recortes realizados anteriormente. Es una apuesta por aprovechar los programas europeos cofinanciados con una visión integral, integrada y sinérgica con las políticas de prevención de incendios y desarrollo rural, dirigida a revitalizar la red de espacios naturales protegidos, restaurar la masa vegetal y conservar la biodiversidad autóctona, y desarrollar también los principios de una gestión sostenible de nuestros montes para reforzar la función protectora del bosque, sobre suelo y agua, y su papel en la regulación del clima y en la absorción de CO2. Por su parte, se mantiene la dotación destinada a un ámbito fundamental, como es la gestión de recursos hídricos, con 27,4 millones de euros, y que recibió un gran impulso en 2017, al haber alcanzado un buen ritmo de redacción y ejecución de proyectos de abastecimiento, encauzamiento, protección de inundaciones, impulso a la reutilización y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Es importante recordar que entendemos la política de infraestructuras hídricas con una mirada en el largo plazo, pero que a corto plazo ha de hacer frente a la situación de sequía que padecemos desde 2013 y que se ha agudizado en los últimos meses. En materia de calidad ambiental y cambio climático, el presupuesto aumenta un 6,6%, superando los 11 millones de euros. El tipo de actividad que desarrolla esta dirección general es principalmente de índole normativa, de actividad inspectora y de control, evaluación y toma de datos, seguimiento, apoyo y coordinación de los consorcios de residuos, así como un trabajo transversal y de coordinación con otras Administraciones y departamentos en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático. No obstante, ya desde 2016-2017 se definió un cambio que ahora consolidamos, la apuesta por inversiones específicas para la mejora de instalaciones de gestión de residuos, el impulso a la innovación y la tecnología en el sector, el plan de sellado de vertederos y restauración de zonas degradadas. Señorías, en conclusión, con pocos recursos y aún lastrados por los fallos estructurales y el vaciado sistemático de la Administración que hemos heredado, estamos trabajando con ilusión para consolidar las medidas ya en marcha de una política agraria y ambiental propias, nuestras, y que deben responder a los retos del mundo al que hoy nos enfrentamos y a las necesidades y esperanzas de las personas que vivimos en este territorio, con una visión global y una acción local. A continuación, paso a exponerles las principales líneas del presupuesto por programas, aunque tenga que hacerlo resumidamente dado el tiempo de que disponemos. En primer lugar, solo un apunte con respecto al programa de dirección y servicios generales, que son 43,5 millones de euros, en los que los aumentos se deben sobre todo principalmente a los aumentos que por normativa del sueldo de personal funcionario y también de manera importante para el aumento para la renovación de la flota de vehículos que llevaban más de 15 años sin renovarse. En cuanto al primero de los programas que corresponden a agricultura, estructuras agrarias, con 31,8 millones de euros, en general se mantiene o tiene un ligero aumento con respecto a los importes de 2017. Es precisamente en esta línea, en este programa, en el que se han encargado las obras de emergencia que hemos tenido que realizar este invierno, que ascienden a más de 4,8 millones de euros. Y en este programa es donde se incluyen medidas importantes, como les decía, con respecto al plan director del cooperativismo, ayudas a fusión e integración de cooperativas, ayudas a la formación, a las inversiones. También aquí se incluyen las nuevas infraestructuras agrarias, con un presupuesto total de 19,3 millones de euros, que ha aumentado en 2 millones de euros, en el que cabe destacar obras como la finalización de la automatización de la balsa de la cuesta, también el tramo 7 del post-trasbase, o modernización de regadíos en la acequia real del Júcar, Campo Arcís, Villena, Alfarrasí, Muchamel, Cayosa y otros. Tenemos un elevado importe de gastos financieros en este programa, más de un millón de euros, derivados de la forma de financiar llamada el método alemán, que todavía estamos pagando. Varias asistencias técnicas para redacción y seguimiento de proyectos, pero también para dos concentraciones parcelarias pendientes, pendientes desde hace bastantes años, que estamos abordando ahora, como es la de Aras de los Olmos, en la provincia de Valencia, y Olivapego, entre Valencia y Alicante. Continuamos con una de las medidas más importantes de racionalización del uso para riego, con 5,1 millones de euros, para las comunidades de regantes. También ayudas para infraestructuras agrarias, básicamente acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal, por un millón de euros. Y algunas actuaciones puntuales, como la mejora de infraestructuras de regadíos, que se está acabando la obra de la acequia de Sollana, que iniciamos el año pasado. Muy importante, tanto por lo que supone para evitar las pérdidas de agua, como por seguridad, por la cercanía que tenía a un acceso bastante concurrido. Pasamos al siguiente programa de ordenación y mejora de la producción pesquera. Son 22,5 millones de euros. Como les decía, esto es fundamentalmente la aplicación del programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que recibe inversiones por 18,7 millones de euros. Ya estamos a una velocidad de crucero, al mismo nivel de ejecución que el resto de comunidades autónomas. Líneas destacables son las ayudas para las paradas biológicas, con 2,8 millones de euros. Todas las ayudas a la acuicultura, en mejora, diversificación, acuicultura ecológica, transformación y comercialización de productos pesqueros. Inversiones, vertebración y organización del sector, que son las ayudas a cofradías y organizaciones pesqueras. Y también el impulso a una mayor concienciación sobre el cuidado del medio marino, como son las campañas de recogida de residuos, o la mayor investigación y conocimiento sobre reservas marinas, o la colaboración, por ejemplo, en los censos de cetáceos que hacemos con el sector pesquero. Continuamos por el programa de ordenación y mejora de la producción agraria, con 42,9 millones de euros. Tiene una partida fundamental, como es la de seguros agrarios, que mantenemos con 24,5 millones de euros, de enorme relevancia por el factor de estabilización que supone para las rentas agrarias. Importante señalar que mantenemos el esfuerzo presupuestario, compensando, además, todo lo que ha dejado de aportar el Ministerio. De hecho, somos la comunidad autónoma que más está aportando cuantitativamente al Sistema Nacional de Seguros Agrarios. Hemos incorporado las figuras de calidad diferenciada al sistema y, además, nos hemos puesto al día haciendo un gran esfuerzo de gestión para pagar todas las deudas pendientes que había en intereses desde 2001, que son más de 5 millones de euros que estaban pendientes, como digo, entre 2001 y 2015. Además, completamos la línea de seguros agrarios con 2,5 millones de euros para la protección de rentas ante daños no cubiertos por el seguro y otros daños menores de compensación de rentas. En este programa se incluyen también las ayudas a la vertebración y organización del sector agrario, tanto a organizaciones profesionales como a entidades que colaboran en la aplicación de la PAC, y se garantizan las aportaciones a la Agencia de Garantía Agraria para la cofinanciación de medidas tan importantes como jóvenes agricultores o inversiones en explotaciones agrarias, con más de 6 millones en el primer caso y 5 millones en el segundo. El programa de Agricultura y Ganadería recibe 38,2 millones. El incremento se debe fundamentalmente a la necesidad de incrementar los gastos en sanidad vegetal. Aquí se incluyen las actuaciones en la lucha contra plagas, la que ya les expliqué en la mayoría de estudiantes estaban, tras la detección de la xileia fastidiosa, todas las actuaciones que hemos tenido que poner en marcha de control y erradicación en aplicación del plan de contingencia, pero también todas las actuaciones contra el HLV o el greening de los cítricos, contra el mosquito tigre, el mantenimiento de la planta de caudete, la biofábrica de control biológico en la lucha contra plagas, los apoyos a las asociaciones para tratamiento integrado, las ATRIAS y la coordinación que realiza FECOA. En este programa es donde se incluyen la previsión de indemnizaciones para agricultores y productores de material vegetal en la aplicación de la normativa fitosanitaria de lucha contra plagas, que tienen una previsión de momento de 2 millones en el capítulo 2 y 500.000 en el cual. Otra línea importante en este programa son todas las ayudas al sector ganadero, con más de 3,5 millones de euros en total, tanto las ayudas a instalaciones de las protectoras de animales en aplicación de lo que prevemos de la nueva ley en preparación sobre protección de animales de compañía, proyectos de integración y producción ecológica en zonas desfavorecidas de interior, son líneas que ya existían y que mantenemos, las agrupaciones sanitarias de ganaderos, gastos veterinarios, el apoyo al sector avícola para hacer frente a la salmonellosis, ayudas a inversiones en explotaciones ganaderas, mantenemos el esfuerzo de 800.000 euros, aunque sabemos que es una línea muy demandada por el sector y que se han quedado muchas solicitudes a la espera. También 700.000 euros, algo más, en la mejora de la sanidad ganadera, donde se incluye la previsión de indemnizaciones por sacrificios o vacío sanitario en caso de campañas de sanidad o epizotías. Pasamos a dos programas todavía en agricultura fundamentales en cuanto a la aplicación de la política agraria común y la política de desarrollo rural. Primero de ellos, política agraria común y competitividad con 42,7 millones de euros, que también incrementa sustancialmente y refleja todas las mejoras que estamos impulsando e implantando para la aplicación de la PAC el impulso de los medios normativos y técnicos y a la consolidación de medidas tan importantes como las de agroambiente y clima, agricultura ecológica o ayudas a zonas con limitaciones naturales. También el programa de calidad, producción ecológica y más de más sí en agricultura recibe 27,9 millones de euros y también con un incremento sustancial con respecto a los años anteriores. En este programa se incluye la ejecución del Plan Valenciano de Producción Ecológica y el Plan de Diversidad Agraria que recibe 1,35 millones de euros aparte del apoyo del PDR, es decir, de fondos propios. Incluimos aquí las ayudas a la calidad diferenciada con 1,9 millones de euros apoyo a las denominaciones de origen, comercialización, internacionalización, etc. Las transferencias para el desarrollo rural 5 millones de euros para las medidas del programa, formación agraria y transferencia de conocimiento, además de la transferencia necesaria para el IVIA, para la financiación de los gastos del IVIA. Pasamos a medioambiente y aunque me quede bastante corta de tiempo, como he explicado algunas de las líneas en la intervención general, sí que destaco en primer lugar la política de medio natural y evaluación ambiental y gestión forestal sostenible que se convierte en la más cuantiosa en materia de medioambiente, con 37 millones de euros, donde se consolida también el crecimiento durante estos tres años de este programa y de las líneas que estamos llevando adelante, con especial relevancia al impulso en la red de espacios naturales protegidos, conservación de biodiversidad y nueva política de gestión forestal sostenible. En el programa de cambio climático y calidad ambiental, como les decía, medidas importantes como el mantenimiento de la red de calidad del aire, la cátedra de cambio climático y todos los programas de inversión y de ayuda a los consorcios en los planes de gestión. Y también el programa que mantenemos, porque es un proyecto a largo plazo, es sellado de vertederos y de informatización y automatización de ecoparques, que es una novedad. El programa de prevención de incendios forestales es el que recibe un mayor impulso con 25,5 millones de euros, un aumento del 30% respecto a 2017, lo que supone un refuerzo del plan de vigilancia preventiva y de las actuaciones en materia de prevención, actuaciones también de silvicultura preventiva y en cumplimiento de la senda financiera del programa de desarrollo rural, la línea de inversiones de infraestructuras de prevención, depósitos, observatorios, etc. Y también lo que supone que está incluido en este programa el apoyo a la educación ambiental con más de 700.000 euros. Por último, la Dirección General del Agua. ¿Me va a permitir el presidente un minutito más? Gracias. Con 27,5 millones de euros, es verdad que mantenemos con respecto al año anterior que tuvo este programa un crecimiento sustancial y lo que estamos es haciendo es, aparte de liquidar pagos pendientes que quedaban de años anteriores, avanzar en toda la ejecución y redacción de proyectos que es previo a todas las fases de ejecución completa del gasto y además estamos continuando medidas importantes como es la explotación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ribera, el programa de banderas azules de calidad de aguas de baño, controles analíticos de sustancias prioritarias y en las inversiones que reciben un total de 16,6 millones de euros en abastecimiento, encauzamientos y reutilización de aguas depuradas. También incluimos este año una dotación adicional de 4,2 millones de euros casi para subvencionar la cofinanciación del FEDER en unas obras de estaciones depuradoras que realiza la EPSAR. Con esto, y como me había pedido un minuto de más, ya cumplo. Muchas gracias y ahora continuamos. Muchas gracias, consejera. Muy bien. Muchas gracias. Voy a ir contestando a todo lo que pueda alcanzar en estos 15 minutos. Pero primero, un comentario general y creo que básicamente estamos de acuerdo todos, todos los grupos y es que es cierto, es insuficiente para todas las competencias que tenemos, lo he dicho en mi intervención. todo crecimiento será poco y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar y luchar para que todo ese crecimiento continúe y para que podamos consolidar las líneas, sobre todo todas esas líneas que hemos iniciado, que hemos recuperado, porque había muchas de ellas que habían desaparecido en años anteriores y por eso es el esfuerzo en el que estamos trabajando y cualquier incremento es bueno. Y creo que es, como decía, ahí estamos de acuerdo todos los grupos. Estamos de acuerdo casi todos los grupos, menos parece que ahora uno, en las causas y en las reivindicaciones. Y eso es lo que también tenemos que continuar como sociedad valenciana, los distintos grupos, en esa reivindicación, porque si no hay esa reforma del sistema de financiación, nos va a continuar suponiendo un esfuerzo muy grande, enorme, a este Consejo hacer los presupuestos, porque además aquí hemos asumido y lo hemos asumido los grupos que sustentan el Botanic, el compromiso primero con las políticas sociales. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo todos, pero necesitamos que ciertas condiciones del sistema de financiación, como todos ustedes saben muy bien, mejoren. Y en esa reivindicación, como decía, estamos todos, menos algunos. y por eso, de todas formas, como decía, eso no nos quita para seguir trabajando, hacer un esfuerzo en gestión, en priorización, en avance, en las líneas que suponen una diferencia con respecto a las líneas de trabajo del Gobierno anterior. Esto como intervención en primer lugar general. Pasando a cuestiones concretas, como decíamos, alguna pregunta sobre el sistema de seguros, 24,5 millones de euros, más otra partida que aportamos para los daños no asegurables. Esto en principio, esos seguros no cubren las plagas vegetales, la plaga de la sileia, cubren algunas enfermedades animales, pero de momento esa línea no está incluida, eso es algo que depende de la entidad nacional de seguros agrarios. Lo mismo, en principio, parece que es suficiente esta dotación, este año hemos hecho frente a unos gastos de 22 millones y pico de euros, pero también, como les decía, hemos asumido 5 millones de euros de intereses que estaban pendientes de pagar al sistema de agroseguro. Por eso, no se ha quedado suficiente. Pero, de todas formas, creemos que es una línea fundamental de apoyo a las rentas del sector agrario. Son fondos propios, fondos nuestros y sabemos que sustentan de manera importante el sistema nacional de seguros agrarios y, además, tenemos un porcentaje de suscripción de seguros de los más altos de España. Luego, la cuestión de las indemnizaciones de la Sileia están contempladas en el otro capítulo, en la agricultura y ganadería, y sé que estaban en esas dos partidas que decíamos de entre 2 millones y 500 mil euros, porque, en función del beneficiario, que puede ser o los agricultores que hayan sido afectados o los productores de planta de vivero, la dotación se pone en líneas diferentes. Es una estimación, en principio, con lo que tenemos ahora y alguna previsión, estimamos que podríamos llegar a un gasto de alrededor de 500 mil euros. Sería una muy buenísima noticia que no llegáramos a eso, que nos sobrara esa dotación, pero tenemos que tenerla prevista. Y en esos, ese incremento que ha tenido este programa de alrededor de 2 millones de euros, precisamente, lo que se hace reforzar los programas que ya teníamos para la sileia fastidiosa. Es decir, la sileia no es que haya aparecido y hemos tenido que hacer una dotación específica. Ya teníamos un gran programa de sanidad vegetal, que hemos ido aumentando también estos últimos dos años, más de 18 millones de euros, donde están todos los programas, como le decía también la de la HLV, el, o me sale, me sale, el morrut, el picudo, el mosquito tigre y todas esas otras enfermedades. También estaba ya previsto el plan de contingencia la sileia. Lo que hemos hecho es reforzar este año dentro de la partida que teníamos e incrementar en la medida de lo posible para el año que viene. Y aquí sí que es importante lo que algunos de ustedes han comentado respecto a las aportaciones que nosotros podemos hacer y a las aportaciones que tiene que hacer el ministerio. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo con recursos propios, con recursos de Libia, con el laboratorio de sanidad vegetal nuestro, ampliando las dotaciones como les expliqué en la comparecencia con cargo a Baerza y a Traxa también. Esa petición al ministerio viene precisamente porque estamos hablando de una plaga que tiene alcance nacional, más que nacional, europeo. Si estamos hablando de esa cantidad que es muy cuestionable pero podríamos aceptarla como una premisa de trabajo de 150 millones de euros y aquí corresponderían unos 15 millones de euros por supuesto pero 15 millones de euros del ministerio porque son los que no están aportando a la lucha contra la Sileia. Son los que no están aportando ahora mismo. Ahora mismo nos han llevado 500.000 euros pero de los programas que ya existían y la premisa fundamental es esa. Lo que no queremos es que se refuerce la lucha contra la Sileia a costa de otros programas de sanidad vegetal porque la amenaza los riesgos los potenciales impactos sobre la economía sobre el sector sobre el territorio son los mismos. Ahora tenemos estos brotes de Sileia que requieren nuestro enfoque pero no podemos desatender las otras y eso es lo que le hemos transmitido al ministerio. Lo que tiene que hacer es suplementar toda su dotación destinada a sanidad vegetal porque estamos hablando de algo que no entiende de fronteras administrativas no entiende de fronteras comerciales no entiende de controles en los puertos y aeropuertos que por cierto como ya decíamos también podrían incrementar los controles que les corresponden en los puertos en las entradas de países terceros que es la competencia del ministerio. En fin que eso es lo que estamos trabajando con ellos más esfuerzo en investigación desde luego y ahí estamos el IVIA está en varios proyectos europeos que tienen que ver con la Sileia estamos aumentando no solo la investigación sino la formación de nuestros propios técnicos pero con nuestros propios medios es decir estamos sacando mucho más de las líneas que tenemos y también de los funcionarios que eso hay que reconocerlo y recordarlo por eso que con respecto a la Sileia esos eran los comentarios principales gastos de personal por supuesto que quisiéramos aumentar más pero precisamente a eso me refería tenemos las limitaciones que nos imponen con respecto al crecimiento del capítulo 1 y las limitaciones en la tasa de reposición porque no estamos considerados dentro de ese grupo de políticas sociales de medicina de educación que sí que tienen más flexibilidad con respecto a la tasa de reposición nosotros no y por eso tenemos limitada esa capacidad de crecimiento y eso es lo que estamos reclamando que las el tipo de trabajo que hacemos aquí cuando hablamos de calidad ambiental de calidad de los alimentos de prevención de incendios forestales de lucha contra el cambio climático estamos hablando de servicios esenciales y eso lo tiene que entender el Ministerio de Hacienda lo tiene que entender y eso es una forma también de poner en primera línea todas estas políticas que al final afectan a la vida de las personas y a la salud cuando hablábamos de las inversiones en infraestructuras rurales caminos estamos de acuerdo también todo lo que pudiéramos añadir a esta partida sería bienvenido pero como les decíamos contamos las limitaciones que tenemos y lo que estamos haciendo es un esfuerzo para consolidar líneas continuar las inversiones aumentar donde podemos y desde luego gestionar muchísimo mejor que se gestionaba antes entre otras cuestiones porque como comentaban por aquí pues nos hemos encontrado con pagos anteriores correspondientes al famoso método alemán que ascendían el año pasado alrededor del 60-70% del presupuesto total de inversiones este año ya lo hemos bajado el 50% pero porque estamos pagando lo anterior pero además no nos olvidemos ahora mismo estamos pagando más de un millón de euros en intereses ese millón de euros sería muy fácilmente utilizable en otras inversiones es decir ese método alemán genera unos compromisos a futuro pues bastante negativos para los que ahora tenemos que gestionar este presupuesto con respecto a los fondos europeos efectivamente lo que hemos hecho es un esfuerzo para asegurar todas las líneas que están cofinanciadas como les señalaba participamos no solamente en el programa de desarrollo rural cofinanciado por el FEDER también en el programa operativo de la pesca en el programa operativo regional cofinanciado por FEDER y lo que hemos hecho es asegurar todas esas líneas de trabajo precisamente porque hay muchas actuaciones acciones inversiones que se cofinancian con estos fondos aparte del beneficio que tiene para la generalidad los retornos de fondos comunitarios que nos permiten continuar con todas esas líneas de las que estamos hablando estamos hablando del desarrollo rural de la diversificación de las economías rurales del apoyo a la producción ecológica del apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias del apoyo a la incorporación de jóvenes en la agricultura a las industrias en fin todas esas líneas también en la parte de medio ambiente por supuesto todas las actuaciones en medio natural que han sido susceptibles de cofinanciación las que hemos además iniciado también con respecto al FEDER importantes programas como les he contado en alguna ocasión de restauración de zonas quemadas hace 20 años o de regeneración forestal como por ejemplo en zonas que ya están actuando de ademuz con exceso del monocultivo de pino es decir todo eso estamos aprovechando las oportunidades que nos dan la financiación europea en materia de residuos también hemos abierto iniciado una línea que tiene que empezar más o menos despacio pero esperamos que pueda conforme llegan esos retornos puede retroalimentarse en materia de informatización de coparques aprovechando todas las líneas que hay que potenciar la innovación por supuesto el Fondo Europeo Marítimo y Pesquera la puesta en marcha la gestión de todo un programa operativo es fundamental para nuestro sector pesquero incluye aparte de todas esas otras medidas para distintos tipos de actuaciones incluye 10 millones de euros en inversiones pero además nosotros estamos haciendo complementando el esfuerzo con fondos propios en algunas cuestiones que nos parecen fundamentales en primer lugar en la vertebración del sector ayudando continuando la ayuda a las cofradías que son el elemento social y que aglutina a un sector que está bastante desorganizado en algunos momentos y que es fundamental darles ese apoyo pero también hemos incrementado la investigación en materia de pesca y acuicultura en materia de conocimiento del medio marino especies comerciales como decía el seguimiento de cetáceos también la protección de las reservas marinas de interés pesquero y todo esto también es el esfuerzo que estamos complementando al programa operativo de la pesca con respecto a la política forestal además de o concretando un poco el uso de esos fondos además de lo que les comentaba de la cofinanciación por FEDER dentro del PDR del cofinanciado por FEDER tenemos una serie de líneas que hemos también hemos reorientado porque el programa de desarrollo rural como saben estaba se aprobó en el verano de 2015 había estado negociado previamente y hemos hecho un esfuerzo también por reconducir determinadas actuaciones sobre todo aquellas que responden a este nuevo paradigma de gestión forestal que ha de estar mucho más ligado a la prevención de incendios forestales y que también ha de dejar atrás esa utilización más mercantilista del bosque que ha demostrado primero no ser rentable segundo no tener un beneficio directo en las poblaciones y al contrario tener bastantes perjuicios en el estado del ecosistema forestal por eso hemos reconducido y hemos llevado dentro del FEADER a tres grupos de ayudas uno de gestión forestal sostenible como instrumento incluyendo trabajos silvícolas plantaciones bajo pinar diversificación de especies un trabajo también combinado en flora y fauna en sendas etcétera que son 13,5 millones de euros en total ayudas para la redacción de instrumentos técnicos de ordenación y gestión de bosques que también habíamos encontrado una cierta carencia en todos este tipo de instrumentos con 2,8 millones y ayudas para la transformación y comercialización de productos forestales con 6 millones de euros todo esto también se completa con otras series de líneas de fondos propios tanto en vida silvestre en ordenación y gestión forestal que es donde se están impulsando la elaboración de todos los instrumentos de gestión forestal pero también todos los trabajos de sanidad forestal están aquí el mantenimiento de instalaciones recreativas los viveros forestales es decir que toda la política de medio natural y ordenación forestal es bastante densa y potente con muchas líneas distintas quería me quedan 40 segundos pero y sé que quedan muchas cosas por destacar pero sí una referencia específica a todo el trabajo en depurador que se hace a través de la EPSAR como saben y a través de financiado con el canon ahí tenemos un listado de 88 actuaciones que son 51 obras y 37 asistencias técnicas no tengo aquí el listado pero está disponible en la web oberta se puede consultar y supone una inversión de 31,2 millones de euros precisamente en mejorar las instalaciones en mejorar el cumplimiento de las directivas comunitarias en materia de aguas residuales y en preparar esas condiciones ecológicas y físico ecológicas y biológicas mejor dicho para la posible reutilización que esa es una labor previa fundamental en la materia en el trabajo de EPSAR como decía 31,2 millones de euros que están fuera del presupuesto que les he contado es la EPSAR y qué trabajo se está haciendo sobre todo la redacción de proyectos la preparación la licitación de proyectos porque cuando llegamos no había prácticamente ni un proyecto preparado en cartera durante años en la EPSAR y todo ese trabajo que hemos hecho es para generar actividad económica acudir a todas esas necesidades que hay de depuración y acabar los proyectos en el mayor tiempo posible Gracias presidente por lo menos algunas de ellas algunas se habían quedado antes con responder y luego un par que sí que merece un comentario especial en primer lugar quedaba también una cuestión sobre dos millones de euros de capítulo 2 que había preguntado no me recuerdo bien quién era para asistencia a ferias internacionales y nacionales de productos agroalimentarios fundamental para continuar los buenos resultados de exportación para actuaciones de promoción y ayudar a nuestras empresas sobre todo a las pequeñas para reforzar el tejido empresarial y especialmente el de las pequeñas y mediadas empresas que son las que están más presentas en el territorio y sobre todo en las zonas de interior por eso ahí continuamos esa línea con respecto al barranque de Esfrares sí que es verdad que había un gran proyecto pero también es cierto que a petición de los propios ayuntamientos de la zona nos pidieron que lo paralizáramos ayuntamientos y sociedad civil por eso la dotación se quitó sí que es cierto que podría hacer falta una pequeña dotación para rehacer el proyecto es decir para la nueva redacción del proyecto una vez que se ha llegado a un acuerdo a un preacuerdo con los alcaldes de la zona para redajar sobre todo los enormes impactos ambientales o no ya ambientales sino territoriales que tenía sobre la zona y también estamos hablando de Lorta la zona más quizás un poco más alejada de lo que tenemos en el imaginario como que es Lorta pero también está entonces por eso eso es el acuerdo al que hemos llegado pero sí con la intención de que se continúe trabajando con esas nuevas condiciones que han sido los habitantes de la zona los que quieren llevarlo con respecto a Libia a ver me dicen no lo va a dejar morir no lo que pasa es que lo estamos resucitando porque estaba muriéndose pero de pena para empezar los investigadores porque para empezar había alrededor del 60% en vacantes de doctores investigadores que son los que sirven para conseguir proyectos europeos proyectos internacionales tenemos ya convocados las oposiciones para 19 plazas de investigadores titulares y adjuntos está previsto en el presupuesto porque no estaban cubiertas está en la RPT pero no habían convocado oposiciones nosotros las hemos convocado y en cuanto se resuelva tendremos 19 doctores investigadores más pero es que también hemos tenido que arreglar toda una cuestión que había de contratación rara de personal porque se hacía de una manera que no respondía a una forma lógica y ordenada de gestionar un organismo como eso y eso es mejorar la gestión también entrar al detalle porque si no arreglamos esas pequeñas cosas nos arregla lo grande y a eso nos estamos dedicando también por eso que estamos reflotando el IVIA hemos recuperado becas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo hemos revitalizado también el Consejo Rector que es quien establece las prioridades y las líneas de actuación hicimos un trabajo de encuesta con todo el sector con las universidades con los propios investigadores y personal de el IVIA para que ellos definieran cuáles son las líneas de trabajo a medio plazo ese ejercicio se está haciendo en el IVIA y está costando mucho porque estaba realmente abandonado hasta morir por inanición entonces ahora lo estamos recuperando con respecto a residuos que se me había quedado también pendiente contestar el decreto el borrador de decreto para el PIR está muy muy avanzado también hay una fase que en cuanto sale de la consellería hay que hacer otras consultas e informes preceptivos se nos escapa un poco los horizontes temporales pero ahí es donde agrega todas esas medidas entre ellas el plan de vertederos que también o de sellado de vertederos que también preguntaban sí que está planificado y de alguna manera priorizado los vertederos en los que se quiere ir trabajando con un horizonte a muy largo plazo y todas las otras medidas en residuos el apoyo a los consorcios por cierto ese apoyo no existía en años anteriores lo establecimos el año pasado lo hemos continuado es un millón y pico de euros que además hemos incrementado precisamente para impulsar ayudar a los consorcios a las entidades locales tenemos actuaciones puntuales muy significativas como es en la Vega Baja ayudando a la planta de transferencia a varios consorcios como el ENTRE como otros que ahora de memoria no me acuerdo tenemos una partida específica de 220.000 euros para actuaciones en materia de mejora de recogida selectiva y nuevas actuaciones como puede ser en materiales pruebas piloto todo este tipo de actuaciones para fomentar la recogida selectiva hacer pruebas experiencias que nos puedan dar mejor información sobre cómo gestionar estos sistemas y aparte en la demostración de que cuanto más separado llegan las plantas de gestión y de tratamiento mucho más eficiente es el proceso y vamos a ir rebajando las tasas de rechazo ahí todos esos proyectos piloto que queremos llevar con ayuntamientos colaborando con empresas desde luego renegociando el convenio con ECOEMBES todo eso son líneas importantes de trabajo y de innovación como les decía también no me queda tiempo pero sí que quería responder muy brevemente a la pregunta qué podríamos hacer si tuviéramos los fondos que nos corresponden constitucionalmente para ejercer nuestras competencias pues nada más y nada menos que hacer llevar a cabo una política agraria y ambiental valenciana propias para mejorar la vida de las personas y nada más